Me gustaría tocar la guitarra con Mary Clapton y meter algún gol a los domingos. Y Pastorcillo, bueno, la vida contemplativa después. Buenos días. Ahora eres escritor también, aparte de cómico, músico. Bueno, siempre he sido. Lo que pasa es que como soy muy vago, tengo muy poca obra. Pues para ser muy vago te va bastante bien, ¿no? Las personas con suerte rentabilizan las pocas horas que trabajan. ¿Cuántas horas trabajas al día? ¿Como dos? ¿El programa, más o menos? Bueno, vamos a hacernos las víctimas, que si no, en estos tiempos de crisis, queda uno como un vanidoso. Digámoslo de un amuno. No soy un vago. Mi mente no descansa. Como decía un amuno, te duele España también, ¿no? En este libro la pones a parir. Pongo a parir a aquellos que tratan España con sumo desprecio. Yo creo que estamos ante lo que sería el neofascismo del siglo XXI. Está perfectamente representado en nuestro gobierno. Admirador de una dictadura que ejercía en sus tiempos como tal. Tú estás enfadado. Estoy perplejo por cómo los trabajadores de este país nos han puesto en manos de estos auténticos genocidas del sistema. Estos son los auténticos antisistemas. Dices en el libro también que la gente te para por la calle y te pide que le soluciones las cosas. Claro, te ven ahí y la gente se cree que tienes poder de algo. Y ni siquiera el contenido lo decido yo. Yo leo todo lo que digo en el programa. ¿Y te han dado algún toque ya? No. Nosotros podemos decir lo que el resto de los medios no pueden decir. Esta cadena era una cadena independiente que surgió. ¿Dices era? Sí, porque ahora la ha absorbido otra cadena. Ahora todos los medios de comunicación pertenecen a grandes corporaciones y condiciona totalmente la línea editorial. Menos a vosotros. Nosotros ya éramos un negocio cuando nos compraron. Porque un informativo normal no puede salir diciendo, hola, buenos días, hoy se ha aprobado la ley de educación que es un auténtico bodrio. Pero nosotros sí. Y yo digo, esta ley, señores, es una mierda. ¿Por qué lo es? ¿Te resulta pesado haberte convertido para parte de la sociedad en un líder, en el azote de la derecha, etcétera? Sí. Porque, bueno, pues es ejercer todo el rato. Yo llego a Barajas, están los de la limpieza y me vienen y me cuentan, joder, Wyoming. Los de las maletas me cuentan su rollo. En el avión, las azafatas y de remate me dicen, el comandante quería saludar. Voy a saludar al comandante y me cuenta. Alguien que tiene que arreglar eso se planta en una foto con todos. Y dicen, y todo esto que está pasando es una maniobra orquestada para hundir al Partido Popular. Entonces ya no pasas de ser un comandante, pasas a ser lo soprano. Te han llamado cocaínómano, te han responsabilizado... Y camello, de los de arriba. Bueno, que como los de arriba es ahora Rajoy, si se refieren a que soy el camello de Esperanza Aguirre. No sé, me parece un poco absurdo. Creo que no se fiaría. Sigues con tu banda de música, ¿no? No sé si también habéis notado la crisis. La música está hundida totalmente. Yo tuve un grupo en los años 70, antes era un oficio como otro cualquiera. O sea, alguna persona podía ser violinista o guitarrista. Exactamente que podía ser cartero o tornero o fresador. Pues ese oficio como tal prácticamente ha desaparecido. Y ya para acabar, ¿cómo te gustaría jubilarte? Con 85 años están tocando la guitarra en un bar. Pues muchísimas gracias, Guayomín. De nada. Me tiran una buena esa flama. Guayomín. ¡Gracias!